Sin vetos, sin prejuicios ni propuestas imposibles, el Partido Socialista tiende su mano a López Miras para trabajar por y para la región de Murcia. Así se lo ha comunicado públicamente y de manera personal al presidente del Ejecutivo. Sin vetos y sin prejuicios ni propuestas imposibles, queremos ser útiles a la región de Murcia con la máxima responsabilidad en este momento crítico. El Gobierno regional ya conoce los principales datos y recursos financieros que va a tener del Gobierno de España, del Estado. El importe de financiación autonómica, la posibilidad de un mayor aumento del déficit y el endeudamiento y también la cantidad de recursos preasignados para esos proyectos. Unos presupuestos que pretenden que estén basados en cuatro pilares fundamentales. Tres pilares de rescate a las personas y a las familias, rescate a la salud pública y educación y rescate a la economía, trabajadores, autónomos y empresas. Y un pilar de palanca de salida sostenible, verde y digital, consensuando los proyectos regionales que puedan y deban ser objeto de financiación con fondos europeos a través del Gobierno de España. Desde el Partido Popular desconfían de la postura de Conesa y le exigen que apoye las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Nuestras enmiendas sobre el Mar Menor, sobre la Bahía de Portmán, sobre las infraestructuras que necesita la Administración de Justicia o sobre el tren de alta velocidad. Ahí es donde Diego Conesa tiene que demostrar si verdaderamente está comprometido con la región de Murcia. Ahí es donde Diego Conesa tendrá que demostrar que va a luchar contra el castigo del Gobierno de Pedro Sánchez. Conesa ha aprovechado su comparecencia para recordar al Ejecutivo Regional que la gestación y tramitación parlamentaria de esos presupuestos ya llega tarde. Señor presidente, señora Marín, hacía usted referencia a Portmán, que es sin duda el mayor estrago medioambiental, el mayor atentado medioambiental que ha hecho un Gobierno social.